Andalucía Yo cuando llego a Andalucía, pues Andalucía es mi fuente de inspiración. Yo pienso todavía en andaluz. ¿Cómo se piensa en andaluz? No lo sé. Supongo que es lo que ha mamado desde chico. Pero yo creo que todavía queda mucho por hacer y la cultura es importantísima para que todo esto cambie. La cultura con C mayúscula, no las fiestas populares, que también tienen su parte cultural, evidentemente. Pero bueno, en Andalucía, que es una tierra de artistas históricamente y en el presente, no está muerta. Andalucía sigue muy viva y Andalucía seguirá aportando a España todo ese caudal creativo que siempre ha tenido.